Una más Tú te pensaste que me iba a quedar callao ¿Qué va? Ahí te va Ahora todo el mundo quiere saber quiénes son mis metales Y me lo voy a decir Todos sabemos que te gusta acreditarte el éxito Todos sabemos que te gusta copiar de otros artistas Y que te gusta copiar Que el éxito lo que tú creas no es tu creación Ay, yo no sé, yo no sé, yo no sé Y te quedaste sin ideas, en fin, no es tuyo el control ¿Ahora qué vas a decir? No tienes que reconocer Que tú solo te aprovechas de los que comienzan pa' no decaer No es un delito buscar apoyo Pero promesa de lo que no sé Soy un cantante gigante Tengo mis seños, soy original Sentirás mi presión Porque a mí me sobra juventud Yo soy parte del relevo Tú no eres más que un reflejo Oye, la valentera sabe que yo sí Ay, que tú no Coge un tan que te vienes cayendo Quéntate 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 Te знаете Tengo de tu nobrecito Y hace un tiempo que El bailador se da por loco Cuidadito Quéntate 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 Te lo que te veo A lo loco Te veo Yo te veo Diga que tú tienes siete edad Sabes que te queda poco Y ahora tú Andas por la vida Haciendo tantos papelazos A tu edad ¿Por qué no te sentas y te pones a crear? ¡Cuidado! ¡Vamos a hacer música! ¡Agita el mambo! ¡Está bueno ya! Tú no puedes andar por ahí Haciendo lo que quieras te imagino Tienes que poderte un par Pero tú tienes que ponerte un freno Tú no puedes andar por ahí Haciendo lo que quieras te imagino Tú no eres tan bueno Tú eres tan bueno Ya tú eres bueno Demasiada edad Tienes que poderte un par Tienes que poderte un freno Tienes que poderte un par Tienes que poderte un freno Si a tú eres bueno Si a mi nariz en Perú Tienes que poderte un par 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 Tú no conoces mi faceta Muchachos Ten cuidado Respeta, chancleta Ya yo ¿Cómo no? Pregunta por allá por el canal del cerro Tú no conoces mi faceta En dos perros Respeta, chancleta Ya yo Tú no conoces mi faceta Respeta, chancleta Ya yo Oye Tú no conoces respeto Y la lealtad Tú no conoces mi faceta Respeta, chancleta Ya yo Tú no conoces mi faceta Tú no conoces mi faceta Respeta, chancleta Ya yo ¡Suscríbete!